Asesiné, mutilé, torturé y viole a más de 200 niños. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia y el Monstruo de Génova. Mi nombre suena a miedo y terror en Colombia. Me encargué de sembrar el horror en al menos 11 de los 32 departamentos del país, asesinando a 186 niños incluyendo algunos en el Ecuador y Venezuela y violando a 200, aunque esta cifra puede que sea más alta. Nací el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Tuve una infancia difícil y llena de maltratos y abusos por parte de mi padre. Este me quemaba con velas, me cortaba con navajas de afeitar, me ataba a un árbol para golpearme con un palo macizo durante horas. Sufrí abusos sexuales por parte de mi padre y de un vecino, el cual años más tarde contraté un sicario para que lo matara. A los 14 años fui echado de la casa cuando intenté acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Fue a esa edad cuando descubrí que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños. Pero sentía más placer mientras los torturaba. Soy considerado el segundo peor asesino en serie. Planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y me disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, profesor. Después, elegí a menores entre 6 y 16 años, que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, y me acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos, o prometiéndoles dinero. Luego mientras bebía una botella de brandy los arrastraba a un lugar apartado y los torturaba, los ataba de pies y mano, los golpeaba, le pateaba el estómago, pecho, cara, los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Sólo alcanzaba el clímax de placer cuando los degollaba. Los cuerpos los dejaba en fosas donde acumulaban muchos de ellos. El hallazgo de tres cadáveres de niños desnudos, tumbados uno al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, hizo a la policía pensar que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Después de investigar se dieron cuenta de que estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. Aunque sí había hecho un pacto con el diablo y había hecho ritos satánicos, los hice a mi manera y me negué rotundamente a hablar de ello. Fui capturado el 22 de abril de 1999 cuando había raptado a un niño pero fui descubierto por un indigente que me atacó, rescató al niño y alertó a las autoridades. Confesé mucho de los crímenes pues la policía ya tenía mi agenda del terror, un diario donde contaba todas mis aberraciones. Fui condenado a 1853 años con nueve días de prisión. No obstante gracias a mi colaboración para localizar los cuerpos mi condena fue reducida a solo 40 años por lo que por buena conducta ya podría salir en libertad este 2023. Desde hace años padezco de leucemia y tengo cáncer en un ojo, que comenzó con una verruga pero no quise operarme por miedo a que me mataran, irónico, un asesino con miedo a la muerte. ¿Crees en el perdón, en la reivindicación? Soy un ser humano igual a cualquier otro, con fallas pero ya no me considero peligroso. ¿Perdonarías a la bestia de Colombia, después de haber torturado y asesinado a más de 200 niños? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios.